En un recorrido por la ciudad con cámaras y micrófonos de noticiero Taxco al Día, nos precatamos con que el paso a desnivel de la ciudad se encuentra en mal estado y condiciones, debido a la falta de atención de autoridades correspondientes. Buenas tardes a todos ahí en el estudio, principalmente a ti Manolo, y sobre todo a nuestros queridos televidentes. Manolo, hoy está hoy justo en el Centro Gastronómico Paso Desnivel, que es el que cruza hacia el mercado, pasando por debajo de la avenida Plateros. En este momento, pues, vamos a hacer un recorrido para que, pues, veamos y se percaten de que está totalmente sucio, hay un olor, pues, horrible, hay basura incluso, y, pues, esto sí, la verdad, da un muy mal aspecto, debido a que las condiciones no son muy buenas. Aquí delante, ya casi llegando, pues, ahora sí al mercado, hay algunos puestos de comida, lo cual, pues, esto sí representa un foco infeccioso para, pues, quienes lleguen y consumen, consuman aquí en estos restaurancitos o estas fondas de comida. ¿Cómo ves, cómo ves, Manolo? Pues, aquí tenemos, pues, algo, están los restaurantes. Y, a ver, hola señora, ¿qué tal me regala su nombre? Bueno, Manolo, pues, no quisieron darnos este testimonio. Pues, vemos que, pues, sí, la verdad, esto sí, el hecho de que esté el paso desnivel así de sucio, pues, sí, sí da muy mal aspecto y representa, pues, un foco, pues, infeccioso. Exhortamos a las autoridades correspondientes a que tomen cartas en el asunto y, pues, tengan limpio este lugar, ya que, pues, también hay turistas en la ciudad y pueden cruzar, pues, por el paso desnivel y esto, pues, puede provocar, pues, llevarse un mal sabor de boca por parte de los turistas. Con imágenes de mi compañero Víctor Peña, reporto para Taxco al Día, Jutit Baldovinos.